La reciente publicación de Tony Costa ha generado gran expectativa entre sus seguidores y especialmente en Adamari López. El destacado bailarín español anunció su participación en un nuevo proyecto, envuelto en un halo de misterio y promesa. Su mensaje, estratégicamente formulado, no solo captó la atención por su contenido, sino también por lo que implica. Tony, conocido por su habilidad para comunicarse tanto en el escenario como fuera de él, ha utilizado esta ocasión para enviar un mensaje sutil pero potente. La mención específica de Adamari y su hija en su discurso sugiere que este proyecto no es solo un paso adelante en su carrera, sino también un evento que podría tener un impacto significativo en su vida personal. La manera en que ha tejido este anuncio con su historia personal y profesional indica una madurez y una profundidad que va más allá de lo puramente profesional. Este acercamiento muestra a un Tony Costa reflexivo y consciente del poder de sus palabras, eligiendo cada. Una para construir una narrativa que captura el interés y la imaginación de su audiencia, manteniendo una conexión emocional con su pasado mientras se embarca en un futuro prometedor. En un giro creativo, Tony Costa amplió su mensaje más allá de las palabras, utilizando un video como medio para transmitir su emocionante noticia. Filmado en la Escuela de Baile Élite en Valencia, dirigida por su hermana, el video se convierte en un lienzo donde Tony pinta su futuro. Este lugar, impregnado de recuerdos personales y logros profesionales, sirve como un simbólico punto de partida para su nueva aventura. El video, cuidadosamente elaborado con pistas y símbolos, ofrece una mirada introspectiva a la mente de Tony. No es solo un anuncio, sino un rompecabezas visual que invita a los espectadores a descifrar y participar en su viaje. Cada escena, cada gesto en el video, está imbuido de significado, reflejando su pasión por la danza y su compromiso con la autenticidad. Al elegir este medio para comunicarse, Tony demuestra su comprensión de la importancia de la narrativa visual en la era digital. La Escuela de Baile Élite se convierte así en un santuario de sus aspiraciones, un lugar donde su arte y su vida se entrelazan de manera inextricable, mostrando su evolución no solo como bailarín, sino como contador de historias. Tony Costa, en su video, destaca la importancia de este nuevo proyecto en su vida, y sorprendentemente, en la de Adamari López. Aunque ha mantenido en secreto los detalles específicos, su entusiasmo y la cuidadosa preparación que muestra son claras indicaciones de la magnitud de este emprendimiento. Este enfoque sugiere un cambio en la narrativa habitual de la farándula, donde la vida personal a menudo eclipsa los logros profesionales. Tony, al mantener el foco en el impacto emocional y personal del proyecto, invita a una reflexión más profunda sobre cómo los logros profesionales pueden influir y transformar la vida personal. Este proyecto, según indica, no es solo un paso en su carrera, sino también una oportunidad para el crecimiento y la conexión emocional. La manera en que entrelaza su desarrollo profesional con su historia personal muestra una madurez y una sensibilidad hacia las complejas dinámicas de las relaciones y el autodescubrimiento. Al anticipar un evento que es significativo para él y potencialmente para Adamari, Tony crea una narrativa que es a la vez personal y universal, reflejando los lazos inquebrantables que unen nuestras vidas profesionales y personales. La conexión de Tony Costa con su hija Laia siempre ha sido un aspecto central de su vida, y recientemente esto se ha reflejado aún más durante su estancia en España. Mientras Adamari López se encontraba en Uruguay por compromisos de trabajo, Tony se dedicó a fortalecer su vínculo con Laia, aprovechando cada momento para crear recuerdos duraderos. A través de sus redes sociales, Tony ha compartido con sus seguidores estas experiencias, ofreciendo una ventana a su vida personal que va más allá del brillo de la fama. Estas publicaciones muestran no solo la belleza de los lugares que visitan, sino también la belleza de su relación. Los momentos que comparten juntos, desde visitas a sitios emblemáticos hasta las interacciones cotidianas, se convierten en un testimonio del amor incondicional de un padre. Este enfoque en la familia y los valores personales, en contraste con el espectáculo y el drama de la industria del entretenimiento, pinta una imagen más íntima y auténtica de Tony. Medida que anticipa sus futuros proyectos, esta fase de su vida parece ser un refugio de paz y alegría, un recordatorio de lo que realmente importa en su viaje. El viaje de Tony Kostad a España con su hija Laia no ha sido solo una oportunidad para reconectar con sus raíces y fortalecer su vínculo familiar, sino también un momento para reflexionar y planificar sus futuras iniciativas. A través de sus publicaciones en redes sociales, Tony ha compartido con sus seguidores no solo lugares encantadores y experiencias preciosas, sino también ha insinuado sobre nuevos proyectos en el horizonte. Estas insinuaciones han generado una gran expectativa entre sus seguidores, quienes están ansiosos por conocer más sobre lo que el futuro le depara. Estos momentos compartidos con Laia, lejos del ajetreo de su vida profesional, ofrecen una perspectiva más personal y cercana a Tony, una faceta que sus seguidores aprecian enormemente. Estas experiencias, desde explorar la gastronomía local hasta visitar lugares de interés, no solo enriquecen su vida personal, sino que también parecen ser una fuente de inspiración para sus futuros proyectos. Esta combinación de vida personal y anticipación profesional crea una narrativa atractiva y multifacética de un artista en un punto crítico de su carrera y vida personal. El reciente anuncio de Tony Costa sobre su nuevo proyecto ha resonado profundamente no solo entre sus seguidores, sino también en la vida de Adamari López. Su mensaje, lleno de entusiasmo y orgullo, no solo ha capturado la atención de su audiencia, sino que también ha creado un aire de misterio y anticipación. Cada palabra y cada imagen compartida por Tony reflejan su pasión y dedicación, revelando un hombre que está profundamente comprometido con su arte y con hacer realidad sus sueños. Este proyecto, del cual ha dado pocos detalles, parece ser no solo un logro profesional, sino también un hito personal importante. La manera en que Tony presenta este proyecto, combinando su emoción personal con la promesa de algo grande, crea una conexión emocional con sus seguidores, quienes están ansiosos por descubrir más sobre sus planes. La expectativa que ha generado va más allá de la curiosidad. Refleja el vínculo que Tony ha establecido con su audiencia, un vínculo basado en el respeto mutuo y la admiración por su trayectoria y crecimiento tanto personal como profesional.